Vamos, ojalá este sea el último episodio, ojalá ya esto sea el final del juego Porque todos sabemos cómo acaba esto Seve en Ammo ¡Me caga los pinches dispersadores! ¡Oh, hay otra! Hay otra o que? Muy bien quien se quiera morir hijos de su puta madre Se quedo atrapado ¡Ahhh! ¡Marta los aparatistas! Ahí les va mi pinche cover Ya estoy listo Ya estoy listo Ya estoy listo Ya estoy listo Juraría que por aquí había uno donde se recargaban Gracias, señor Lleguenlos de la finalidad Así que, terminemos de acuerdo Eliminen los tablas Lleguenlos Elimina Trouble de frente, Comando No, no, no Reload Planos de secretos en Lleguenlos Trabajo de la squadra El primer lluvio de la finalidad El primer lluvio de la finalidad Es importante que puedas asegurarse de esos municiones. ¡Suscríbete a los ammo crates! ¡Nos necesitamos la ordenación! ¡Delta lead! ¡Suscríbete a los Demoloks en esos ammo crates! ¡Suscríbete a esos locos para asegurarse de los ammo! ¡Suscríbete a los mapas! ¡Sí, señor! ¡Darget área de aquí! ¡Fixers down! ¡Fixers down! Get slicing on him terminal, Commander. Cancel. Slice on entran, Commander. Ah! Slice that terminal, Delta Squad Leader Moving into position ¡Suscríbete! Good to go ¡Ah! ¡Someone man that tarp! ¡I'm on it! ¡That! ¡Was for Delta 23! ¿What more was that 32? Back to Taken, we're trying to go far. Nice strike. Let's take them down from here, jump. Moving into position. We're trying them from there, huh? Yeah, sir. Look alive! This droid in bed droid. Let's move on. Initiate radical restructuring, commando. Initiate radical restructuring, commando. Confirm. No semi-charging. Sir, nice shot. Let's move on. You can, CT. The enemy destroyed. Good work Delta. Good work Delta. Take control Delta. Great job. Now get to the second loading dock. Use the tactics now. Eliminate targets. No. No. It's so cold. No. 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 ¡Gracias por ver el solucionario! ¡Suscríbete a este line de fuego! ¡Esto es mi peor! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Roger eso! ¡Trando unido, killed! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Eso! ¡Estoy listo! ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal! ¡¿Quién es el malo en Star Wars?! ¡Todos son los malos! ¡Los Jedi, los Sith! ¡Todos! ¡No hay nadie bueno! ¡Fuente! ¡Tranlos en el camino! ¡Suscríbete a este canal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Squad leader! 3-8 Delta, we gotta finish you off before we can help 3-8 ¡Ah! ¡Ah! ¡Place proximity unit to monitor! ¡Take them out from there Delta! ¡On my way! ¡Ah! ¡Ah! ¡Set up there Delta! Moving into position Let's move on Stop looking around Yes sir, thank you sir Area secured I'm healed Let's move on I'm reading active charges Looks like the droids have rigged those ammo crates to explode You'll have to secure the area and slice those charges before they go off We'll can let you go They're slicing on their terminal commander Watch your dispensers are landing in your area They're trying to hold them off with these turrets Fuck Fuck ¿Puedo ir a la parte? Sí, señor. ¡Vamos a la parte del canal! ¡Vamos! ¡Se acuerdan! ¡Aquí estáis! ¡Suscríbete a la parte del 4-0! ¡Initiate radical restructuring, commando! ¡Suscríbete a la parte del 2-0! ¡Suscríbete a la parte del 4-0! ¡Suscríbete a la parte del 4-0! ¿Cuál otro tengo que... ...hacerle el Slicing? ¡Ah! ¡F***! ¡¿Qué hago aquí?! Parece que los separatistas son más seriosos sobre este ataque que pensábamos. ¡Suscríbete a todos sus manos en el deck! ¡F***! ¡F***! ¡Los mutualey! ¡No! ¡Mולosную sucesidad a la tarde! ¡Vale por ahora! ¡Video acá! ¡P Tas andante! ¡No! Come away ya! Taraos sucesivamente. ¡Es increíblelo! ¡Bres genial! Ah, odio estos cabrones pinches trandoceanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora los Bionicles La precaución es para los homosexuales y los separatistas ¡Ready to die! ¡Suscríbete! ¡Cancel manoeuvres, Downton! ¡Give us heavy weapon fire, Downton! ¡Yes, Sir! ¡Amando healed! ¡Ready and reruns, Sir! ¡Estoy picking up signals! ¡Looks like an ambush! ¡Estoy coming out of the car! ¡We need sniper cover! ¡Toffel is too important to lose! ¡Find a way to get him out of there! ¡Looks like there's a control panel at the end of the catwalk ¡We need to get over there and close the blast doors on these windows! ¡Canceling maneuvers, Downton! ¡Take them out from there, Downton! ¡On our way! ¡Let's move on! ¡Yes, Sir! ¡Healts,鄉! ¡Healtos, nuestro trabajo! ¡Can de 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 la calle! ¡Paraón! ¡Luego, nosotros tenemos la mierda! ¡Fuuck! ¡Aplias! ¡Luego, nosotros tenemos la mierda! ¡Suscríbete! ¡Luego, nosotros tenemos el camino! ¡Eatmos! ¡No, nosotros tenemos que hacer para los sentidores! ¡Vamos! 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 Vamos a proteger aquí hermanito ¡F***! ¡Sí, señor, gracias, señor! Cuérense, pendejos. Que los necesito vivos. ¡Ah! Yo todavía tengo unos Bionicles. Estaban en un chido. ¡No, pucho idiota! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Sniper! ¡No, no! 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 ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Creo que era así ya. Vamos cortándole aquí. ¡Gracias!